Baches, joggers y todos lados, el señor Garralda siempre lo está regañando, te dejo con el urbanillo, en el 7.2 o por amas es la cita, el señor Ibanillo. Este es el conocido puente de la muerte, debido a los accidentes vehiculares, atropellamientos y asaltos que suceden aquí. Hace frontera entre el Estado de México y la Ciudad de México. Un bajo puente que ni siquiera es un bajo puente, es el sistema de alcantarillado de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 22. Pues aquí arriba de mí es la México-Puebla, antes este era el único camino para cruzar del alcaldista Palapa al municipio de Los Reyes La Paz en el Estado de México, pero hoy ya tienen otra opción. Como estábamos encerrados por la pandemia, muchos no sabíamos que ya inauguraron el puente vehicular Emiliano Zapata, que es el vínculo entre estas dos entidades. Son 350 metros de longitud, mismos que le resuelven la vida a miles de personas que perdían más de una hora en cruzar este tramo. Se acabó el uno y uno, el bloqueo por lluvias y sobre todo la inseguridad que se vivía en la alcantarilla. Son más de 2.000 metros cuadrados de bienestar para mexiquenses y chilangos. Pues como ve, jefe del puente Emiliano Zapata, que une al Estado de México con la CMX, Los Reyes La Paz de un lado y Tapalapa del otro. Y la verdad es una obra que necesitaban y mucho. Yo soy el urbano y voy a seguir urbaneando. Ya voy.